Hola soy Alex recordarás cuando hicimos la guía de ingletes que utilicé mi guía para hacer círculos con router y prometí que iba a sacar un vídeo sobre cómo fabricarla pues eso es lo que vamos a hacer el día de hoy y a esta pequeña guía también le voy a poner algunas adaptaciones que sé que te van a convenir si te interesa este vídeo síguelo hasta el final en este proyecto lamentablemente no te puedo dar medidas exactas ya que depende de dos situaciones la primera es el tamaño de tu router y la segunda cuáles son las necesidades que tú tienes para los trabajos que vas a llegar a desarrollar aquí podrás observar que no todos los routers tienen el mismo tamaño de orificio para poder introducir la guía por lo cual vas a necesitar de un vernier o pie de rey para poder medir el tamaño del orificio y poder comprar el tubo que realmente necesitas en este router por ejemplo yo ya lo medí y tengo el tubo exacto que entra en perfectas condiciones para poder trabajar y hacer la guía que yo necesito ahora bien te recomiendo principalmente adquirir lo que es tubo tubo de aluminio ya que la varilla es mucho más fácil doblarla que el mismo tubo ya que tengas el tubo que tú necesitas según el orificio de tu router vas a cortar varillas según tus necesidades por ejemplo aquí tengo dos tubos de metro y medio y dos de 35 centímetros para círculos más pequeños tomando en cuenta que una hoja de multiply tiene un metro 22 yo necesitaría tubos de 80 centímetros más o menos para hacer círculos de 60 pero cuando ocupé esta guía ocupaba hacer una mesa de un metro 10 de ancho por alrededor de dos metros pero lo que pedía mi cliente era que en la parte de arriba estuviera ovalado no redondo si hubiera sido redondo hubiera podido ser la de 60 centímetros entonces como necesitaba un círculo bastante amplio tuve que hacerlo así de largo para agarrarme desde aquí y poder hacer este tipo de corte por eso te decía sobre las dos variantes que hay depende del orificio que tenga tu router así como los trabajos que puedas llegar a ejecutar con este tipo de guía una vez que tengas cortado los tubos a tu gusto introdúcelos dentro de los orificios del router y asegúralos para que estos no se muevan una vez que hayas hecho eso lo que debes de hacer es medir de la parte de abajo hasta el centro de lo que es el tubo para saber exactamente cuál es la medida que en este caso son 15 milímetros será el multiply o la madera que voy a poner exactamente a 15 milímetros como lo es esta exactamente en lo que nos da el centro del tubo ya que obtengas el grosor de la madera que vas a ocupar recorta dos tablas yo por ejemplo aquí corte dos de 20 centímetros de largo por 8 centímetros de ancho entre las dos sostendremos los tubos en la parte del centro para que nos ayuden de guía esto es para la guía grande y para la guía chica lo que hice fueron dos tablas de 20 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho una vez que tengamos ya nuestras maderas recortadas vamos a medir exactamente dónde se van a hacer las perforaciones donde se van a introducir los tubos observa lo más cercano a la base de tu router en este caso lo voy a poner aquí para que lo alcance a captar la cámara que vendría siendo de centro a centro del tubo exactamente 10 centímetros tomando en cuenta que tengo una tabla de 20 centímetros entonces tomaré 5 centímetros de cada lado dándome exactamente 10 centímetros para los centros de mis tubos antes de nada marcaré exactamente dónde voy a hacer las perforaciones antes de hacer estas perforaciones lo que voy a hacer son poner cuatro tornillos apretando mis tablas con tornillos de 1 cuarto y tuerca y en el caso de la guía más pequeña pondré solamente dos tornillos uno en cada lado la primera medida lo tomé exactamente al centro y de la orilla hacia adentro tomé solamente dos centímetros en cada lado para poder distribuir la fuerza con la que apretarán los tornillos a nuestros tubos dentro de estas dos tablas y en el caso de la guía pequeña voy a tomar dos medidas exactamente a centímetro y medio de separación de la orilla hacia el centro y del centro hacia la orilla las perforaciones que haré junto a los tubos guía servirán para el apriete exactamente de estos tubos y los de la orilla para poner una guía adicional que ya verás más delante muy importante es que marquemos el centro de nuestro cuadro que es el que nos va a servir para hacer los círculos perfectos una vez que hayas unido tus dos tablas con la base completamente libre para que pueda correr sobre tu trabajo y atornillada por la parte de arriba habrá que hacer las perforaciones para introducir el aluminio que nos servirá de guía para esta perforación procura utilizar una broca lo más cercana posible a lo que es el grosor de tu tubo que éste no quede flojo y que al mismo tiempo te dé oportunidad de apretar ambas tablas para que lo sujeten una vez que hayas hecho las perforaciones para los tubos introdúcelos y verifica que estos no se deslicen ya que si se deslizaran en el momento de hacer un círculo podría echar a perder tu trabajo y ya al final hacemos el agujero central para poder introducir un chilillo o tornillo de madera como quieras llamarlo tú con una broca un poquito más gruesa que éste para que al deslizar nuestra guía éste quede flojo y en este caso antes de hacer la perforación marca bien tu centro para evitar que éste se mueva ya que de moverse el círculo no saldría como nosotros deseamos bien ha llegado el momento de hacer la prueba para ver si nuestra guía funciona vamos a utilizar la guía pequeña y voy a utilizar para el router una fresa recta de un cuarto para hacer el recorte aquí podrás observar que tengo una tablita exactamente de 61 centímetros por lado por la parte trasera de mi madera hice exactamente el centro y lo agujere con el mismo chilillo que voy a agarrar la guía para que éste vaya en el centro exacto si también alcanzas a observar en cada una de las orillas yo puse una pequeña rayita que será exactamente por donde pase por la parte de afuera el router haciendo el recorte si tú quieres dibujar tu círculo completo también puedes hacerlo cuando usemos por primera vez nuestra guía lo que debemos hacer es insertarla en la perforación que tenemos ya lista en la tabla aseguramos que el chiquillo quede apretado lo suficiente y nos aseguramos de que circule en perfectas condiciones sin que el chiquillo se mueva y así nos damos cuenta que nuestra guía está funcionando como debe de ser una vez que hayamos visto que funciona bien nuestra guía entonces la conectamos a lo que es nuestro router y volvemos a ponerla exactamente donde queremos nuestro centro una vez que nuestra guía ya esté bien apretada al centro de nuestra madera vamos a bajar nuestro router y ver que la navaja coincida con la línea que previamente dibujamos en los cuatro puntos muy importante una observación nunca se te ocurra aprender tu router con la navaja pegada a la madera porque puedes dañar tu trabajo o puedes dañar tu equipo y así podrás observar cómo pudimos hacer nuestro círculo perfecto haciendo el agujero del centro por la parte trasera y dejando completamente nuestra cara limpia para base por ejemplo de una mesa y qué es lo que sucedería si este círculo que hicimos fuera de madera maciza y quisiera decorar única y exclusivamente la orilla de este pero no tengo navaja con valero guía sino una navaja así como esta como sabemos si acercamos la navaja a la madera y encendemos podemos dañar nuestro trabajo o podemos dañar nuestro equipo pero si metemos el router así podemos pasarnos más allá de lo que es la orilla y si lo metemos en esta forma podríamos hundirlo más de lo que se necesita echando a perder de cualquier forma nuestro trabajo entonces lo que hice en este momento fue hacer otro par de tablitas exactamente del mismo tamaño de 20 centímetros un poco más anchas con sus perforaciones pero tres tornillos de esta forma para usar un tope que a continuación te voy a enseñar cómo lo voy a manejar observa aquí como mi guía tope está completamente suelta esta se apretará con las tuercas mariposa una vez que se calcula exactamente la orilla que se va a desbastar para decorarla ponemos nuestra guía pegada a nuestro router en esta forma y apretamos una vez que ya estén bien apretadas todas nuestras tuercas mariposas podemos mover el router esta ya no se va a mover y podemos manejar la profundidad con la que queremos nuestro router que sería más o menos lo que es la mitad de la navaja recorremos otra vez fuera de lo que es la madera y podemos encender el router sin temor a que se dañe nuestro trabajo o nuestro equipo en el momento en que encendamos el router vamos a empujarlo hacia nuestro tope guía vamos a apretar las tuercas del router y a empezar a decorar la orilla de nuestro círculo y aquí se puede apreciar cómo podemos decorar la orilla de nuestra mesa tan solo poniéndole un tope extra a nuestra guía para todos aquellos que empiezan en este oficio ya sean como profesionales o como aficionados sé lo difícil que puede llegar a ser adquirir cierto tipo de herramientas por ejemplo el router ya que es uno de los más caros que hay en el mercado y aparte del router todavía tener que comprar navajas muchos de ellos traen herramientas como esto que son guías que pueden ayudarles a trabajar que mejor que tener una guía profesional pero también tiene un costo en el mercado y muchas veces es difícil adquirirlo yo desde el principio de este vídeo les dije que iba a hacer algunas adaptaciones nunca la he hecho la voy a hacer ahorita para ver si nos funciona y podemos utilizarlo como una guía profesional para poder hacer la adaptación de esta guía vamos a hacer lo siguiente poner nuestra guía meterla dentro de lo que es la base de nuestro router hasta el tope es decir hasta que pegue contra la base de tu router de ahí medirás de afuera de la madera hacia lo que es el centro pasándonos un poquito de lo que es el centro en este caso a mí me da exactamente 14 centímetros cortaremos una madera exactamente a esa medida por lo que te dé la tablita que tú recortaste para tu router y la pondremos en esta forma ahora podrás observar por qué hice estas perforaciones en las orillas de la guía aquí vamos a rayar exactamente lo que es el hueco de nuestro router el hueco grande por donde sale la navaja en la parte de abajo para hacer un recorte para que la navaja pueda pasar hasta la parte del fondo y dentro de lo que son los agujeritos vamos a hacer un par de ranuras para que se pueda deslizar hacia adelante y hacia atrás esta parte de aquí en este caso no necesitaremos hacer la perforación exactamente en el centro de la tabla solamente lo necesario para que la boca de nuestro router pueda dejar pasar lo que es la navaja y al lado contrario de donde está en nuestra boca vamos a poner nuestra guía y hacer las perforaciones para poder hacer las ranuras que harán que ésta se pueda deslizar en la siguiente forma más o menos a 6 centímetros de la orilla vamos a poner una línea en donde pondremos nuestra guía para hacer la siguiente perforación ya teniendo nuestras perforaciones podemos rayar exactamente donde nos vamos a guiar para hacer los cortes ya sea con caladora de mano o bien lo podemos hacer con la caladora de banco y con un par de tornillos de un cuarto según lo largo que sean tus maderas vamos a ensamblarlos con arandela y apretamos antes de apretar debemos de observar que nuestra guía si corra según lo que necesitemos ya ha llegado el momento de hacer la prueba como siempre aquí puse una madera de muestra solamente para ver si funciona nuestra guía pongo mi router y la navaja o fresa sobre la línea que quiero pero para aviento la guía y la aprieto de sus tuercas mariposa una vez que ya están apretadas nuestras tuercas vamos a encender el router y darle la profundidad deseada y aquí podemos observar que nos dio la línea exactamente donde la queríamos y así con una inversión de alrededor de 5 dólares hemos logrado hacer guías que espero realmente apoyen a tu trabajo tus comentarios son muy importantes para mí ya que de ello depende el desarrollo de este canal que es tu canal no olvides suscribirte tocar la campanita y recuerda planea tu trabajo y trabaja tu plan